El precioso trayecto que su huella de jara es el rumbo. Faltando ocho minutos para las diez, la palabra iluminada de Federico Jovinés. Gracias. Ah, Jovinés. Jovinés. Me equivoqué. No, no, lo importante es que el cheque lo escriba bien, no se preocupe. Buenos días, gracias Domingo, compañeros de Camida, amigos que nos escuchan. Bueno, miren, la ley, hay un código antiguo, 1600, 1700, un código muy informal que se llamaba la ley del mar, que era básicamente un acuerdo de la piratería, de algunas normas de las cuales se tenían que hacer en alta mar ante determinadas situaciones. Y uno de ellos decía que en caso extremo crimen, una de las sanciones más fuertes era ser abandonado en un bote a su suerte. Te cogían, te ponían en un bote y te soltaban en alta mar con una botella de agua o en una isla desierta. Casi, casi como está Haití, abandonada a su suerte. Le aplicaron quizá la ley del mar por haber cometido el crimen de independizarse. Y es lamentable tener que llover sobre Mojave y ser reiterativo en un tema sobre el que hemos venido en esta cabina a título personal y colectivo, hablando muchas veces en las últimas seis semanas, pero no podemos ser indiferentes ante un tema que va a dominar la agenda cada vez más. No queremos ser saturantes, no queremos llover sobre Mojave, pero no podemos ser indiferentes. Y además, no nos dan motivos para ser indiferentes. No nos dan motivos porque, por ejemplo, en el día de ayer, como estábamos hablando a comienzos del programa, el subsecretario para asuntos de narcotráfico de los Estados Unidos, Todd Robinson, de la lucha contra la droga, viene siendo un viceministro, señaló, comillas, al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas quienes van a ser responsables de la seguridad del país. Y lo dijo en Haití, presencial, delante de todo el mundo. Lo dijo frente a unas autoridades que no son capaces de ejercer la autoridad en ese territorio y frente a un pueblo que no es capaz de ejercer la soberanía en el territorio. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que Haití fue abandonada a su suerte. Que a nadie le importa lo que pase ahí. Que a la comunidad internacional no le importa. Y que un ejercicio de suprema irresponsabilidad. Estados Unidos se ha desentendido del destino de la hermana nación haitiana y de los 11 millones de ciudadanos que allí viven. Y que la Unión Europea no le va a aplicar a los haitianos el mismo manual que le está aplicando a los polacos en el caso de Bielorrusia. No. Está abandonada a su suerte. Y que Francia, el país directamente responsable del colapso del Estado haitiano, porque desde el día cero de su nacimiento como país, que conquistó su independencia a sangre y fuego, la tuvo que volver a conquistar pagando la independencia. Porque Francia obligó a pagar la independencia haitiana hasta 1947. Estuvieron los haitianos pagando 150 millones de francos. El equivalente es más o menos de 20 mil millones de dólares indexados al día de hoy. Entonces, no podemos ser indiferentes hasta esta realidad colectiva y señalar con mucha responsabilidad quiénes son los responsables. Porque en 1947 fue hace siete décadas apenas. Hay muchos actores vivos y estaban Haití todavía pagando esa deuda obligada a pagar por las potencias. Ahora, ¿cómo nos deja esto a nosotros como gobierno, como país? Nosotros estamos en una isla cárcel ahora mismo. Estamos en una isla cárcel por la sencilla razón de que la geografía ha designado y ha asignado el hecho de que seamos hermanos siameses en una misma isla. Estamos como estaba el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial con el ejército austríaco, atado a un cadáver. Así estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con relación a eso? ¿Cuál será la medida que vamos a tomar de cara a la constatación evidente de que estamos solos en este tema? Bueno, la realidad es que el Estado Dominicano siempre está cosechando, en cierta forma, lo que ha sembrado en décadas de una política exterior fallida, errática e irresponsable. Es decir, siempre adoptamos la estrategia del avestruz, siempre miramos para otro lado, nunca quisimos fortalecer la frontera, nunca fortalecimos los instrumentos de control migratorio, no adoptamos la ley de migración a tiempo. Cuando lo hicimos duramos nueve años sin darle un reglamento. Hemos sido supremamente irresponsables para la nación haitiana, pero no con la nación haitiana de cara a su externalidad, sino a la preservación de la identidad y de la institucionalidad del Estado Dominicano. Lo que pasa en Haití es un problema haitiano porque hay un tema de soberanía y se debe de respetar esa soberanía. Pero la descomposición de ese Estado sí nos va a afectar, porque tenemos una frontera de casi 400 kilómetros, una frontera muy porosa y muy vulnerable. ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo creo que todos hemos sido testigos de que este gobierno, esta administración, quizás forzada por las circunstancias, porque también puede ser eso, forzada por esas circunstancias y forzada por la externalidad de la descomposición del Estado haitiano, quizás por eso, o quizás fue su política desde el principio, ha sido muy firme y muy responsable en varios ejes de intervención. En lo que respecta a la estrategia interna, ha dinamizado el Consejo de Migración, ha puesto medidas concretas que tienen que ser implementadas a finales de diciembre, medidas que en realidad simplemente consisten en aplicar una ley de migración que siempre ha sido letra muerta. Eso lo ha hecho el gobierno. Ha sido razonable, ha otorgado un plazo bastante prudente de 90 días. O sea, esperamos que esté interactuando con los principales afectados que a su vez son parte de las causas por las cuales esa migración va hacia este país. No lo sabemos, pero por ejemplo, vimos declaración ayer del director general de Migración en una reunión con los tabaqueros, donde en el contexto de esa reunión planteaba lo que todos sabemos, la imposibilidad de hacer un proceso de regularización efectivo cuando la inmensa mayoría absoluta de los nacionales del vecino país no tienen un documento de identidad que los acredite. Entonces, por lo tanto, usted no puede pretender tener una visa de los Estados Unidos de Norteamérica si no lleva un pasaporte. Y no puede tener un pasaporte dominicano si no tiene un acta de nacimiento. Pues esa cadena secuencial lógica en Haití no se da. Por lo tanto, tenemos un inmenso conglomerado de habitantes del otro país porque no le podemos llamar ciudadano, porque no tiene un documento que ni siquiera los acredite como ciudadano. Entonces, sin embargo, tenemos ese desafío aquí. ¿Y cuánto nos cuesta esto, señores? ¿Qué más está haciendo el gobierno aparte de estrategias internas? Bueno, a nivel de estrategia externa, yo creo que en muy poco tiempo se han hecho medidas interesantes, novedosas y refrescantes en materia de política exterior. Como, en primer lugar, visibilizar una problemática que debe ser asumida por la comunidad internacional. Segundo, socializar que esa problemática no puede ser única y exclusivamente responsabilidad del gobierno haitiano. buscar socios estratégicos, la alianza con Costa Rica y con Panamá nos da un aura de legitimidad y dentro del marco del respeto a la soberanía del pueblo haitiano, se procura que la comunidad internacional se involucre en la solución de los problemas de ese destino país. Son medidas que se están haciendo, medidas que tienen que hacerse, porque las medidas de corto plazo que se están tomando no son sostenibles en el tiempo. No podemos tener tropas en la frontera permanentemente. No podemos aguantar la carga logística de 12 mil soldados en la frontera, o de 10 mil o de 5 mil. No podemos pagar esa gasolina, no podemos pagar esa dieta, no podemos pagar el 40% de los gatos de salud en los hospitales, no podemos pagar los gatos de accidente en el hotel por materia de accidente de tráfico, por ejemplo. Pero sin embargo dependemos de esa migración, dependemos de ello en todos los sectores, en todos los rubros agrícolas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con relación a eso? ¿Qué vamos a hacer cuando vemos que, por ejemplo, en el distrito 0606 de Moca hay una escuela en el medio de la calle Antonio Guzmán, ocupada? Una escuela que debería estar dando clase en la República Dominicana, niños y niñas, dominicanos y de otras poblaciones, porque es un derecho fundamental. Pues esa escuela está ocupada como si fuera damnificado el huracán George. ¿Por qué? Por nacional, el vecino del vecino país. También pasó una escuela en Cancalarrana. Y seguramente está pasando en todos los lugares, porque el vacío es un estado ajeno a la naturaleza. Nada puede estar vacío. La naturaleza repele el vacío. Y cuando usted ve un local y no tiene dónde meterse, usted se mete. Pasa en la escuela, pasa en la construcción abandonada, pasa en todo. Entonces, ¿cuánto tiempo más podemos sostener y mantener este desvío de recursos? ¿Y qué nos queda? Bueno, lo que nos queda es apoyar al presidente en esa medida. Queda construir consensos. El gobierno debe entender que no puede politizar ni partidizar la problemática migratoria. Este no es el momento de sacar cuenta de qué tú hiciste cuando fuiste, o qué tú hiciste cuando dejaron de hacer o fueron directores. No, 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 no. Este es el momento de todos a una. Este es un momento de sumar voluntades, de construir acuerdos y de poder reforzar una comunicación interna que legitime un relato y también externa. Porque cuando el gobierno empieza a tomar medidas migratorias en el mes de diciembre, la solución más simple será buscar un chivo expiatorio. Y los enemigos de este país van a decir fuera de aquí, y los irresponsables que manejan la comunicación en las potencias, van a decir que el problema haitiano es culpa de la República Dominicana. Y le van a enfocar más en los desmanes y en las vejaciones no deseables, pero probablemente es posible que puedan pasar al momento de hacer un mecanismo, implementar mecanismos de control migratorio y deportaciones masivas. Entonces, República Dominicana en ese momento, todo el foco de atención va a estar dirigido hacia un país que va a estar simplemente defendiendo su soberanía. Así que, lo que el gobierno tiene que hacer es procurar construir esos consensos, buscar a todos los actores políticos, a todo el espectro. El espectro tiene que entender que estamos frente al mayor desafío como nación de las últimas décadas. Y en ese sentido, con firmeza y unidad, el pueblo dominicano debe transitar este difícil camino que tenemos por delante. ¡Rumbo de la mañana!